Imagina Un mundo de Oreo Con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor Para ti Imagina Un mundo de Oreo todo brillar Como la vainilla Imagina Imagina Un mundo de Oreo todo brillar Imagina Para probar sed sedo Honey Imagina Un mundo de Oreo todo brillar Y deliciosas 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 ¡Gracias!